Bueno, el espacio de emprendedores, como siempre con Marlene Orozco, un gusto tenerla aquí. Nos tiene una sorpresa, ahorita nos va a platicar. Y su invitada, Alejandra Robles, quien es arquitecta y bailarina, que nos van a platicar ahorita. Bienvenidas, Marlene, y bienvenida a Alejandra. ¿Cómo están? Muy bien, muchas gracias. Todo tuyo la entrevista, aunque ya sabes que siempre meto mi cuchara. Sí, 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 está perfecto, yo feliz. Bueno, pues el día de hoy tenemos como invitada a Ale Robles. Ella trae un proyecto súper interesante, diferente. Y bueno, pues ella es de ArcDance. ¿Nos gustaría? ArcDance. Hay que ver si se ve ahorita bien allá. De arquitectura y danza. ArcDance. ArcDance. Platícanos. ¿Qué haces? Pues ArcDance fusiona la danza en arquitectura, generando nuevos públicos, son nuevos espectadores, en el cual, como proyecto creativo, generamos coreografías a partir de la inspiración del arquitecto de la obra arquitectónica. ¿Obras ya hechas? Obras ya hechas y ejecutadas. Porque, bueno, parte de la necesidad como arquitectos es a veces como dar a conocer cómo se concibió la arquitectura. Que es un arte. Que es un arte. Es considerado un arte. Exacto. Aparte de que mi pasión es la danza, entonces nunca quería desprenderme de la danza. Entonces, como que dentro de la carrera, en materias de teorías de la arquitectura, empecé a identificar que tenían como una analogía, o sea, tanto en cómo desarrollar un proyecto creativo y la historia, ¿no? Que se requiere para crear una pieza coreográfica y para crear una pieza arquitectónica. Entonces, de esa manera busco cómo fusionar la danza y la arquitectura. Si partimos de la base de que el centro de la arquitectura es el hombre, el cuerpo humano, el espacio que se habita, pues sí encuentro que hay mucha relación, ¿no? Ahorita me cae el 20. No creas que lo había pensado antes. No, sí, de hecho, va de eso, o sea, despertar en la gente la identidad de un espacio. O sea, ¿por qué estamos aquí? ¿Cómo lo habitamos? ¿Cómo lo coincidió el arquitecto? Obviamente hay piezas arquitectónicas como muy específicas que tienen una relevancia en cuanto a la conceptualización arquitectónica de historia. Y hay unas muy feas. Sí, hay unas que necesitamos trabajar en la arquitectura americana. ¿Qué hace la danza? ¿La puede mejorar? Sí, de hecho, pues sí, es como, sí, la danza puede mejorar. La danza entra en todos los sentidos armónicos y sensoriales del ser humano. Entonces, hay que aprovecharla y hay que sacarle su jugo para poder empoderar estos espacios y que la gente se sienta identificada, ¿no? Incluso se sienta orgullosa de los espacios que habita. Y eso es lo que va a ArcDance. Última pregunta. Bueno, tú, tú, tú. No, 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 está bien. No, solo quería preguntar, ¿cómo vuelves esto un emprendimiento? O sea, esta vinculación de dos artes. Es un emprendimiento lleno de retos. Una es como hacerle entender al bailarín. Una es generarle al bailarín una nueva oportunidad de procesos creativos. La otra es, uno de los retos que mencioné al inicio, es generar nuevos públicos, ¿no? Porque el público está, o sea, siempre está como viendo la pieza coreográfica sentado, ¿no? Desde las butacas. Entonces, nuestro reto es guiar al público a desarrollar la coreografía junto con el bailarín. O sea, se vuelve parte de la coreografía. ¿Por qué? Porque la arquitectura puede ser de, no sé, mil metros cuadrados, una hectárea, dos hectáreas. Entonces, nosotros trasladamos todo eso a partir de, ¿no? Y también, pues, el buscar patrocinadores, el hacer convocatorias, el dar a conocer los espacios para transizar a nuevas imágenes del espacio urbano, ¿no? También. Cada una de las piezas que ustedes bailan en este espacio, ustedes, bueno, imagino que lo hacen personalmente para ese espacio. Pero, ¿cuál es el trasfondo? No sé si me doy a entender. Pues, es que creo que cada espacio tiene su esencia. Entonces, nosotros hacemos como una investigación histórica y, obviamente, en qué se inspiró el arquitecto. Y a partir de ahí empezamos a hacer los trazos de la pieza. ¿Los bailarines que están dentro de esta coreografía son especialmente para ese lugar o ya es un grupo y solo ese grupo puede estar en ese espacio? ¿Cómo hacer la convocatoria? Pues, para cada proyecto he desarrollado audiciones. Porque creo que es abrir las oportunidades a más bailarines a conocer los procesos creativos que ellos puedan involucrarlos más adelante en sus mismos procesos coreográficos, ¿no? Entonces, le damos la oportunidad a muchísimos bailarines y no solo está enfocado a un grupo. Siempre cambian los bailarines. Y eso a nosotros nos sirve porque entendemos y podemos conocer nuevas formas creativas de los bailarines, ¿no? Que ellos tampoco no entendían cómo, por ejemplo, en unas escaleras se podía danzar, ¿no? Entonces, les despierta y a nosotros nos hace ver las nuevas posibilidades creativas de ellos. ¿Las coreografías tú las crees? Sí. ¿O junto con los bailarines? Junto con los bailarines. Todos opinan. O sea, todos forman parte de ellos. Pero necesitas patrocinios, ¿no? Porque de repente, digo, son espacios donde no vas a cobrar. Sí, exacto. ¿Y cómo se inserta esto en la dinámica de la ciudad? O sea, ¿qué instituciones les ha parecido bien? ¿A quiénes has convencido? Pues mira... Yo creo que cuando llegues a plantear la idea, muchos se te cambian. Sí, sí. Con cara de cuartos, ¿no? Sí, sí, muchos. Y es ese reto, ¿no? Y me gustan los retos fuertes, ¿no? Pero, por ejemplo, en el Bajío hubo en septiembre, en el Parque Metropolitano, no, perdón, en el Explora, ahí hubo una intervención. Fue muy interesante. ¿Tú habías fotos? Fue muy interesante, pero también se vuelve como un reto porque las instituciones como que les hace falta mucho refrescar las ideas creativas. O sea, que no se vayan por un solo eje de... En un teatro se va a hacer una pieza coreográfica, ¿no? O sea, creo que esto pudiera ser un punto muy potencial para generar identidades del espacio y, pues, dar a conocer la ciudad a partir del arte, ¿no? ¿Por ejemplo, en una estación del CIT se puede hacer algo? Sí, claro, claro. ¿Lo has hecho o no? No, ahorita el primero que hicimos aquí... No te van a dejar a los policías en seguridad que andan ahí, que corren a la gente. Bueno, la idea es explorar los espacios, pero sí hace falta... Porque esa sería una intervención, llegar a un lugar donde la gente no te espere, ¿no? Exacto. ¿Un mercado, por ejemplo? Un mercado también. O sea, lo hemos hecho en Ciudad de México. Arrancamos este proyecto en 2012. Hicimos en el Museo Sumaya del arquitecto Fernando Romero. Está padrísimo. Sí, está increíble. Inspira mucho, ¿no? Sí, y aparte, el mismo arquitecto fue nuestro patrocinador. También estuvimos en el Memorial a las Víctimas de la Violencia, que es con Gaita Spring al Arquitectos. Fue muy inspirador porque ese proyecto nos inspiramos literal en personas que han sido violadas, han sido maltratadas físicamente o homicidios, ¿no? Entonces, fue un proyecto como mucho más profundo y también regalarles a la sociedad una esperanza o una fe, ¿no? Donde también entonces la arquitectura y la danza entra en un proceso de valores hacia la comunidad. Entonces, empezaste en la Ciudad de México. Sí. ¿Y estás en León ahora? Sí, orgullosamente. ¿Cuánto tiempo llevas aquí en León? En dos años y medio. ¿Tú eres de donde León está? No, yo soy de Ciudad de México, pero la verdad es que me siento muy orgullosa de estar en León y poder expandir este arte aquí. ¿Cómo ha funcionado aquí? Te digo que fue... ¿Diolación de México es más arriesgado? Sí, es más arriesgado, sí. Aquí nos costó mucho trabajo en el Centro de Ciencias Explora. Te digo, los directivos como que no están... Bueno, en este caso en particular, no estuvieron abiertos con la propuesta. O sea, sí nos prestaron el espacio, pero hasta ahí, o sea, a cierto punto nos dejaron solos en el proceso. Se iba a danzar en el Espejo de Agua y un proyecto muy padre, pero al final decidieron que iban a vaciar el Espejo de Agua. Entonces, como que ahí no hubo una buena logística. O sea, no tomaron en serio el proyecto y siendo que fue mucha gente y realmente... Para que no les dieras data ya. Exacto. Y realmente las bailarinas son profesionales. El proyecto es muy profesional. O sea, yo le apuesto mucho. Tal vez no me acerque a la institución correcta, pero se va aprendiendo, ¿no? O sea, de los errores se van aprendiendo, pero hay mucho potencial y los bailarines están encantados con el proyecto. Tanto que hablan de innovación ahí en Explora y luego no innovan en este caso. Sí. Marlene, te estoy robando tu entrevista, pero te quedas muy callada. No, bueno, es que también me gusta lo que preguntas. Así que yo aquí puedo quedarme viendo. Hace un momento platicábamos cómo es que surge Arc Dance, cómo es que se te ocurre. Y es una manera muy loca como inicia. Me gustaría que lo platicaras un poquito. Sí, mira, era como entre estudiar arquitectura u otra, pero que no fuera danza, porque la danza pues no genera ingresos, pero eso depende de cómo tú puedas percibir tu carrera y hacer que sucedan grandes cosas, ¿no? Eso depende de cada quien. Pero bueno, estaba una parte que me apasionaba mucho, que son los espacios, entonces decidí estudiar arquitectura. Dentro de la carrera busco cómo no separarme de la danza, ¿no? Entonces empiezo a danzar, empiezo a estar en la compañía de danza contemporánea del Politécnico. Y a partir de ahí, en mis clases de teoría, veo cómo tienen esta analogía. Y se me ocurre, dije, ¿por qué no los albañiles pueden bailar, no? Pero eso fue como muy loco, pero de las cosas locas salen cosas extraordinarias. Entonces, pues, le platicé a un maestro y me dijo, ¿en serio? Y yo, pues sí, ¿no? Entonces creo que lo vi muy loco, pero bueno. Entonces ya después, este, dije, pues si tienen la misma analogía, ¿por qué no llevo la danza a los edificios, no? ¿Por qué no llevo una...? A hacer que la danza viva, ¿no? Que esté en movimiento, que no solo esté como algo estético, sino que haya vida. O encajonado en escenarios formales. Exacto, exacto. Y pues a partir de ahí nace, Arc Dance en 2012. ¿Y cuál ha sido tu reto más... más importante o del que sea...? Aparte de convencer a los directivos de... Aparte de convencer. Pues la parte de patrocinadores. La parte de patrocinadores. Me ha costado mucho trabajo, pero... Porque tú les pagas a los chicos bailarines. Sí. Busco pagos o a veces becas. O algún patrocinador que sea de ropa, por ejemplo, me entrega prendas y yo se las entrego a los bailarines. Siempre busco que tenga una ganancia el bailarín. ¿El Instituto Cultural de León, el Instituto Cultural del Estado participan? No, no han participado. Ni has hablado con ellos. Me ha acercado con ellos, pero me han dado como cita después. Después cita. Después cita. Entonces, pues es estar insistiendo, ¿no? Para abrir puertas ahí. Y aparte practicas la arquitectura. Sí, soy arquitecta, ingresada del Politécnico. ¿Trabajas en eso también? Sí, acabo de fundar mi empresa en junio de diseño de interiores y arquitectura. ¿Dónde te presentas próximamente? Próximamente estamos... Para quienes nos están escuchando, lo tomen en cuenta. Que sigan nuestras redes sociales, la danza en la arquitectura. ¿Es página Facebook? Página Facebook, Instagram. A ver si entramos a verla. Ahí está. Ahí está. Ahí vamos a estar publicando. Ahorita estamos en proyecto de hacerlo en junio, julio. Para integrarnos, me gustaría mucho trabajar con la comunidad LGBT. Entonces, estamos viendo a ver una alianza ahí para hacer un proyecto en la marcha gay. Y también... ¿Qué es? ¿Cuándo? Que es en julio, me parece. Todavía no tengo fechas. Apenas me voy a reunir. Antes de eso, ¿no? Antes de eso, no. Va a ser en julio. Generalmente hacemos dos intervenciones por año. Entonces, yo creo que viene julio y septiembre u octubre. Y al momento de que ustedes hacen esta intervención, ¿ustedes avisan a la gente? Sí, claro. Bueno, me imagino que... Perdón. No, hacemos ya sea por radio a veces, por como este tipo de noticieros y en las redes sociales. Y ahí me ven pegando carteles también por todos lados. Y tienes videos, ¿no? Me estaba viendo. Sí, videos. En las redes sociales. No han intentado hacerlo como, por ejemplo, lo de Step Up, de que no avisan absolutamente a nadie a la mera hora, llegan, comienzan. Sí, que sería en un espacio concurrido, ¿no? La idea aquí es, pues, arrancar... Digo, aquí estamos arrancando en el Bajío, ¿no? Y parte de eso está la idea de hacer como un flashmob, pero todavía no tenemos como fechas ni el espacio. Pero sí queremos hacer algo así, donde realmente la gente esté sorprendida de, ¿no? De hecho, lo hicimos en Museo Sumaya, ¿no? Donde la gente ejecutiva salía de las empresas de Plaza Carso, de las torres. Entonces, se sorprendían, ¿no? O sea, todo mundo estaba en el celular caminando. Entonces, de repente ven una obra artística de danza y dejan el celular y hasta su gesto cambia, ¿no? Entonces, también es como generar una salud social más enriquecedora en lugar de estar como en la tecnología, ¿no? O cambiarles 10 minutos de estrés que venían del trabajo a algo como más inspirador. Como este ejercicio de ópera también, ¿no? Que se ha hecho en muchas partes como intervención. Sí, exacto. Muy bien. Bueno, pues, sí avísanos cuando te presentes. Claro que sí. Están pendientes. Y ojalá me inviten para presentar aquí. Con mucho gusto. De ver, Marlene, tú te encargues de enlazarnos. Sí, muy bien. Claro que sí. Bueno, antes de terminar la entrevista, ahora sí, Marlene nos va a enseñar su anillo de compromiso. A ver, a ver, que se vea en la cámara. ¡Qué bravo! No se vio, no se vio. ¡Qué emoción! Felicidades. Y a Pepe Navarro también, que le mandamos de nuevo cuentos. ¡Qué emoción! Muy bien. Gracias de verlo, ¿no? Lo has pasado, ¿no? Sí. No lo traes. Perdón. Gracias y felicidades por esta iniciativa. Muchas gracias. Y más éxito aquí con nuestros jerarcas institucionales y culturales. Ojalá te andan en el proyecto. Muchas gracias por la invitación. Gracias, Marlene. Nos vemos aquí la próxima semana. O quién sabe, o no. No, la semana que entra no puedo. Ya descansaríamos la semana santa. Sí, perdón. Ya nos ponemos de acuerdo. Muchísimas gracias, Marlene. Vamos con dos temas de información antes de irnos. Vamos con dos temas.